Te recibe un aeropuerto que a mí lo primero que me sorprende es que es una terminal nueva, pero nueva, nueva. Por ejemplo, en 2016 se la habían inaugurado en 2015, si no me equivoco, entonces ahí dices, hombre, pues este país tan pobre, tan pobre y esta terminal, luego aprendes que lo que te tienes que fijar es en los detalles. Hay una empresa que se llama Coriotours, que es la primera agencia para hacer viajes a Corea del Norte, y este no se presenta de soy del régimen... No, la única mezquita que existe en Pará del Norte está en la Embajada de Irán, y quería saber que hay más lugares. No, no creo. Hay iglesias, porque nosotros desde la autobús las veíamos, y de hecho desde el hotel donde estábamos, haciendo zoom con la cámara, vimos que había una iglesia no lejos de allí. ¿El turismo chino y el ruso? Pues de hecho nosotros coincidimos con grupos de turistas occidentales, entre ellos varios españoles, que iban allí con una idea un poco romántica creo del país. Entonces, ahí hay turistas norcoreanos que vienen en una bar pichuela y se acercan a China, y hay turistas chinos que se acercan al puente con unos prismáticos para ver lo que hay al otro lado y tal. ¡Suscríbete al canal!